6 motores V8 de 450 caballos cada uno entregan nada menos que 2700 caballos de potencia a esta embarcación. Unas espectaculares prestaciones que posicionan al Tirana AMG Edition como uno de los barcos deportivos más rápidos a la hora de surcar los mares. Se trata de una embarcación de lujo que surge fruto de la colaboración entre Cigarette Racing y Mercedes AMG, una creación que se inspira en cuanto a diseño en los modelos de la clase G de la División Deportiva de la Firma de la Estrella. Estamos ante una auténtica bestia con poderosa alma AMG que es capaz de surcar las olas a 128 kilómetros por hora. Buena parte de su casco está fabricado en fibra de carbono. Ejemplo de ello son el techo de la cabina, la parte de su superestructura o los largueros de popa. El Tirana AMG Edition está impulsado por 6 motores V8 de 4,6 litros y 450 caballos cada uno que se encuentran ubicados fuera borda en la popa del barco. Sus prestaciones son notables para un barco de casi 18 metros de eslora. Ofrece capacidad para 26 personas, salones de proa y popa, además de una amplia y completa zona habitable en su interior. A ello se suma que va equipado con un giro estabilizador que minimiza el balanceo del barco un 80%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!